¡Obero, escuta! ¡Turne, carna, lucha! ¡Obero, escuta! ¡Turne, carna, lucha! ¡Obero, escuta! ¡Turne, carna, lucha! Tatian Miranda, bueno, ¿cómo van a solucionar este tema? ¿Desde hace cuánto que vienen peleando con esto, no? Hace más de ocho meses que venimos peleando para cobrar un sueldo y estamos esperando que el gobierno se acerque a los trabajadores de Turunyán para dar una solución. Bueno, ¿fueron ya dirección de trabajo? Estamos cansados de ir a la dirección de trabajo, de hablar con el señor Cavanaput y de no tener una respuesta. ¿El gobierno le dijo algo? El gobierno no, el gobierno interviene a través del señor Cavanaput y no nos sabe dar una respuesta. ¿Pero cómo van a seguir? ¿Qué tal más? Hasta que no se solucione la situación de los 150 compañeros, vamos a continuar con las medidas. ¡Turullán! 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 ¡Vamos, Turullán! ¡Vamos, Turullán! ¡Turullán! ¡Vamos, Turullán! ¡Vamos, Turullán! ¡Vamos!